y pues hoy tenemos otro vídeo acerca de nuevo las guías para principiantes y en este caso pues tú ya terminaste es por ejemplo de hacer el error ya consisten los personajes que tú querías y pues te vas hacia la historia no al fin de cuentas sin importar qué personajes usa solo considera persona que querías y lo pones un equipo y otros personajes no a lo mejor te puede funcionar eso al principio pero después te va a estar dando cuenta que falta algo no a lo mejor no vas a tener suficiente poder como para pasarte una stage no tener sinergia sinergia entre el equipo etc etc entonces lo que vamos a checar en lo que voy a hablar de este en este vídeo es cómo hacer una formación reitero que este vídeo sólo va a hablar sobre cómo hacer la formación para poder hacer el full burst que es una mecánica del juego no como o sea no va a ser una un vídeo donde cuál es la donde mencionó cuál es la mejor formación eso a lo mejor lo hago en otro vídeo donde hablo acerca de eso o o bien también lo pueden checar en tier list que parece también existen las tier list que lo pueden usar como para orientarse cuáles personajes son buenos y cuáles son personajes son malos él va a poner una tier list en la descripción para que lo pueden checar y también puedan checar comparaciones no de por qué este personaje es bueno porque este personaje es valo y así te vas y así vas obteniendo experiencia como para saber qué personas son buenos y qué informaciones se puede usar no entonces los personajes bueno los y los personajes tienen lo que sería su ulti subúr skin para hacer una formación perdón ocupa cinco personajes no pueden ser menos pero digo cinco es el máximo y cada personaje como estaba hablando tiene lo que sería una urs kill que significa esto si nos vamos aquí en los personajes podemos ver que tenemos la otra primera skill nuestra segunda skill y una pure skill que esto se le puede llamar como una ulti vamos como para que entiendan con otras referencias o con otros nombres cada todos los personajes tienen una ulti pero si no estamos dando cuenta por ejemplo aquí en este personaje aquí tiene como un número uno un primero y aquí mismo también tiene un uno que significa esto va a poder llegar a ese full burst como mencioné al principio que es una mecánica del juego en donde te permite controlar todos los a tus tus personajes controlar dónde vas a disparar porque si se dan cuenta cuando estás en el juego tus personajes disparan al azar no a los enemigos que están al azar y tú no estás controlando eso no perdón entonces lo que hace full burst es tener esa capacidad de controlar todos tus aliados y disparar donde tú quieras no que esto sería que a los jefes cuando estás terminando una misión y todo quieres para todos el jefe pero lo puede usar para hacer eso no pero para llegar al full burst ocupas personajes que tienen sus ultis para llegar a ese full burst pero no son los que sean si no estamos dando cuenta aquí como mencioné ahorita antes están los números 1, 2 y 3 entonces refieren que existen personajes que son de burst 1, burst 2 y burst 3 entonces para llegar a el full burst ocupas tirar primero la ulti de un personaje que sea burst 1 como lo están viendo aquí aquí está 1 también la skill 1 y como están dando cuenta acá abajo dice que se pasa el 2 entonces para activar eso ocupas un personaje de burst 2 un skill que tenga burst 2 como lo pueden ver aquí lo tienen o aquí mismo también al principio lo pueden categorizar por por tipos de burst 1 entonces este personaje tiene una bull skill o una ulti que es de 2 entonces como menciona aquí abajo al tirar esta esta ulti se va a pasar a lo que sería el full burst 3 entonces si podemos acomodar lo comemos aquí y aquí están algunos personajes que son burst 3 entonces tiramos lo que es el burst 3 y sale como este rayo este rayo significa que entras a lo que sería el full burst no y en donde mencionaba sobre cómo de que era esa esa mecánica del juego no pero también tenemos que darnos cuenta de que no podemos meter cualquier personaje que con que tenga solo las mecánicas mecánicas del juego no para la mecánica de burce 1 burce 2 otros 3 tenemos 5 o sea en una formación podemos tener 5 personajes no entonces la mayoría de las formaciones es de un personaje burce 1 personaje burce 2 y los personajes burce 3 porque de esta manera cuando hagas el full burst vas a tener 10 segundos no de que tú puedas controlar todos los personajes y cuando se acabe tienes que llenar la barra que están que cuando lo juegan y lo pueden ver a la derecha o la izquierda en caso de que lo cambiaron porque lo pueden cambiar se tiene que volver a llenar entonces se llena otra vez y puedes volver a tirar en los burce pero no con los mismos personajes entonces aquí viene otra mecánica del juego que son los cooldowns como podemos ver aquí abajo en la pool skin en la última existe este reloj que significa 20 segundos estos 25 segundos significa que para que vuelva a tirar otra vez está está la última de este personaje ocupa pasar 20 segundos algunos personajes de 20 segundos y otros personajes son de 40 segundos como lo vemos aquí los burce 1 se categorizan como por supports la mayoría de los personajes son supports los burce 2 son entre una combinación entre dps o supports y los burce 3 son tus dps y los burce 3 todos si todos tienen un cooldown 40 segundos es por eso que ocupas varios personajes de burce 3 en el mínimo 2 para que vuelvas a tirar tu ulti para que entres al full burce no porque este personaje tiene 40 segundos entonces cuando tiras tu primera a full burce y estás entrando a la segunda no vas a tener tiempo suficiente para poder tirar este mismo personaje esta sino que ocupas otro personaje purce 3 para que vuelva a tirar para que tiren la última y así entras al full burce y aquí es depende de los cooldowns no como mencioné existen personajes que tienen 40 segundos y 20 segundos en lo que sería burce 1 y burce 2 en el mismo tier list que lo voy a poner en la descripción también mencionan cuáles son los personajes que tienen cooldowns de 40 y 20 segundos si necesitas un persona por ejemplo si uno de estos personajes tienen cooldowns de 40 de 40 segundos y es burce 1 por ejemplo que este personaje si este personaje tiene 40 segundos no puedes dejar solo a este personaje o sea un burce 1 de 40 segundos porque cuando entres a la segunda vez no vas a tener tiempo pues o sea todavía vas a ocupar más tiempo para volver a tirar la última todo esto significa que ocupas otro personaje que sea de 20 segundos desde aquí tenemos este personaje de 40 segundos que por ejemplo si este va a ser pero este personaje el primer personaje que va a tirar a la última va a tirar la última primero este personaje después la última este segundo personaje y después la última y este tercer personaje no pasa el full burst y vuelve a pasar ahora esta vez no hace esa segunda vez no vas a poder utilizar este personaje sino que vas a ser vas a usar este personaje que es de 20 segundos porque ya porque nunca usó la última y en este primer personaje todavía tiene ese cooldown entonces usas la ulti de este personaje después la ulti de este segundo personaje y después la ulti de este tercer personaje y no esta porque éste todavía tiene el cooldown reduction de 40 segundos entonces este personaje es lo que va a tirar el burst 3 y como existen burst 1 de 40 segundos también existen burst 2 de 40 segundos esta esta este personaje que tiene su burst 40 segundos su último 40 segundos entonces como ven aquí va a tirar burst 1 este personaje después burst 2 este personaje y burst 3 este personaje entras lo que sería full burst y cuando vas a entrar el segundo full burst va a tirar la ulti este personaje porque es de 20 segundos hay ciertas ocasiones que a lo mejor te va a sobrar vas vas a tener que esperarte como dos o tres segundos dependiendo de cuántos personajes le peyes de la regeneración de la barra que eso más adelante lo vamos a ver no pero sólo lo digo por por ciertas ocasiones de que a lo mejor le puede pasar va a tirar la ulti burst 1 este personaje pero la burst 2 la ulti lo va a tirar este personaje porque todavía este personaje que acabamos de usar en el burst 1 queda el burst 2 en la primera full burst tiene todavía ocupa ese cooldown no todavía tiene tiempo todo ocupa más tiempo para que pueda volver a usar su ulti no que es de 40 segundos y como esta persona que también es burst 2 la va a usar y ya va a entrar este personaje con burst 3 y tirar la ulti etc etc eso es en sí las formaciones no en la mayoría de las veces tienes que tener o sea así que si no te quieres complicar las cosas puedes tirar un burst 1 que sea de 20 segundos un burst 2 otra vez de 20 segundos y 3 burst 3 porque de esta manera vas a garantizar que rápidamente vas a entrar otra vez al full al full burst no 20 segundos que es la de burst 1 20 segundos burst 2 40 segundos que la de burst 3 pero cuando vuelves a entrar por su una otra vez de 20 segundos burst 2 de 20 segundos y burst 3 de 40 segundos y así va a ser en pocas palabras no ya me sigo igual puede haber variables ya los mencioné no y como para checarlo lo podemos hacer rápida la campaña no aquí solo para hacer un checar lo rápido entonces aquí tenemos burst 1 burst 2 x 3 se va a entrar pero creo que va a entrar ahí está entonces voy a detener y voy a poner simple entonces aquí está disparando y aquí se va llenando esta barra que es lo más importante entonces ahí tiro este personaje primero la burst 1 después aquí está otra vez los personajes de burst 2 que dependiendo de ciertos personajes tú puedes controlar el burst etc etc aquí tira el burst 2 y aquí tira el burst 3 que aquí es donde entramos a esa etapa si se dan cuenta puedo controlar a donde a donde estoy disparando todos los personajes mientras que se acaba todos los personajes disparan donde quieran entonces eso es muy importante que aprendan cómo hacer o sea cómo mejorar perdón cómo hacer formaciones que tengan en sí sinergia para que puedas entrar a ese modo como mencioné cada personaje tiene sus skills unos son mejores que otros pero esta es la idea esencial esta es la idea principal ya en la descripción voy a poner una tier list y así se pueden guiar de cuáles personajes son buenos cuáles personajes son malos y ya cada vez que vas obteniendo experiencia en el juego ya puedes identificar cuándo un personaje es malo cuándo un personaje es bueno entonces esto es todo por hoy espero que les sea de ayuda y espero que les haya gustado y nos estamos viendo al rato chau chau